Hola, bienvenidos a Léemelo, soy Dolores Heredia. No te pierdas la nueva temporada de Léemelo. El angustioso huir de los prisioneros en busca de la tapia salvadora. Fuga de la muerte en una sinfonía espantosa donde la pasión de matar y el ansia inagotable de vivir luchaban como temas reales. Recuerden vernos por TV UNAM y Canal 22. A partir del jueves 8 de junio, 19 horas. ¡Gracias!